De manera provisional fue separado del cargo el director de la Escuela Secundaria Federal Eva Samano de López Mateos, Domingo Arellano Abonza, mientras se resuelve el conflicto. Al interior de la institución queda en su lugar Pedro Hernández, supervisor de zona. El paro a brazos caído permanece, sostuvo el sindicato, hasta que se cumpla la remoción total del docente en mención. La mañana de este martes, por alrededor de dos horas, profesores adscritos al sindicato de 2.86 de la Sección 14, se reunieron con el delegado de los Servicios Educativos en la Costa Grande, Rogelio García Villegas, el inspector general de la zona escolar 14, Pedro Hernández Hernández, la secretaria de créditos del CENTE Sección 14, Mayra Ruiz Pineda, para exponer sus inconformidades que les llevó a levantar el paro este lunes en pleno inicio del ciclo escolar. En este encuentro se ahondó sobre la situación de los profesores Raimundo Arroyo Mendiola, que fue separado del cargo como subdirector por Domingo Arellano Abonza, quien en su derecho de réplica manifestó que lo hizo en cumplimiento a una circular que recibió por parte de la Secretaría de Educación Guerrero, en el que pide que regrese al personal asignado a su adscripción porque queda prohibida la apertura de servicios educativos irregulares o módulos. Además, participaron los profesores Anaí Galeana Ramírez y Hansel Radilla Pasaflores, quienes expusieron de manera profunda su situación laboral, que los mantiene en la irregularidad, pues argumentaron que han trabajado en base a los nombramientos que les comisionó la subdirección desde hace 10 años para que de la prefectura cubran las horas de las materias de matemática por la jubilación de otros profesores. También participaron otros docentes quienes expusieron diversas violaciones a sus derechos laborales, incluso hostigamiento, maltrato laboral, que le derivó un problema psicológico a una profesora. Por su parte, la líder sindical Delia Blanco Monge leyó un pliego petitorio de 10 puntos en el que se pide la intervención de las autoridades educativas por los daños y prejuicios en contra de los docentes. En el punto uno piden la reinstalación de los maestros removidos de sus cargos. Dos, salida del director Domingo Arellano Abonza de la institución educativa que ha tomado decisiones unilaterales en abuso de su poder, incluido en nepotismo. Tres, que Ricardo Villela Sebastián se ha separado de su función como director de LAS en el turno vespertino por abuso de poder y nepotismo para ser reincorporado frente a grupo. Cuatro, que se respeten las comisiones otorgadas por la SEC que han sido anuladas por el director. La lectura continuó con el punto cinco que pide la regularización de cambio de adscripción y retabulación a dos profesores que desde el 2015 no han recibido el cambio. Seis, respeto a los derechos laborales de todo el personal que se ha visto violentado por el director y el subdirector como imposición de tareas, negación de servicios con goce de sueldos, invalidación de licencias médicas y que no acepta dictámenes médicos violando derechos laborales, presentando en todo momento una actitud negativa y revanchista con 13 profesores de la institución. Siete, solicitaron la conversión de claves que actualmente cumplen con una asignación y función administrativa. Ocho, que se gestionen los nombramientos para los dos profesores que atienden las asignaturas de arte. En el punto nueve se informó que de manera arbitraria se impuso una persona para cubrir un interinato de un docente pasando por alto los derechos de la Academia de Sociales. Diez, solicitaron una auditoría a Domingo Arellano Abonza para aclarar la situación económica de compostura de recursos humanos. Después de la lectura del pliego y al finalizar la reunión, el sindicato mantuvo la postura de sostener el paro a brazos caídos, es decir, desconocen a Domingo Arellano Abonza y no atenderán sus indicaciones, pero sí continuarán atendiendo a los alumnos para guiarlos en la clase en línea o por televisión. Los miembros de la base trabajadora pertenecientes a este centro de trabajo en la delegación sindical de los 86, adscrita a la sesión 15, 14 del CENTE, acordamos las siguientes peticiones de intervención ante nuestras autoridades civiles y educativas en virtud de los daños y prejuicios que se han cometido. Por su parte, el delegado de los servicios educativos en la Costa Grande, Rogelio García Villegas, informó a los profesores que fueron removidos de su cargo, que seguirán frente a grupo con la actualización de comisiones, mientras que queda suspendido de su cargo Domingo Arellano Abonza, en tanto no se resuelve el conflicto. Entonces el responsable inmediato es el supervisor, cuando hay alguna ausencia de un director por cualquier situación que pueda hacer, de salud, el supervisor escolar tiene que tomar la directriz. En este caso, mientras la situación, la problemática se resuelva, ahorita, mientras esté el proceso, porque se va a revisar, yo no puedo decir que ya lo destituimos, no, quiero aclarar, se va a revisar, porque hablamos hoy con una parte, entonces tenemos que hablar con la otra parte. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.